Hola, soy Fabián Medina Flores, estoy aquí convocado hoy para esta... estoy acostumbrado a decir nominación por los Martín Fierro, pero no se trata de una nominación sino que se trata de un premio y de verdad tengo que confesarles que he recibido muchos de Martín Fierro, de oro, de tijeras, de plata, pero este particularmente me tiene como muy emocionado hoy porque tiene que ver con el trabajo en particular. Ustedes son todos muy chiquititos, pero entiendan que cuando yo empecé a trabajar en la moda ni siquiera existía esto como concepto, no existía la carrera, hoy existe como carrera ser el asesor de moda, productor de moda, hasta de modelo. Entonces eso me gratifica mucho más porque todo este camino transitado, sobre todo cuando uno está lleno de sueños y cree que está haciendo algo que todavía no es comprendido en el contexto, es muy importante. Hoy tienen la posibilidad y sobre todo en la Universidad de Palermo de tener la formación académica para eso que ustedes sueñan y yo creo que ese es el mejor logro. Así que estoy más que honrado, muchas gracias y feliz.